Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es David de la Cruz y trabajo como e-commerce specialist aquí en Nostro. Hoy en este webinar vamos a hablar de cómo exceder las expectativas de vuestros clientes usando la personalización y cómo la personalización puede ser clave para incrementar el valor de vida de un cliente. Empecemos hablando un poco de Nostro para aquellos que no están familiarizados con nosotros, ¿vale? Nostro ofrece una solución de personalización completa para cualquier tipo de tienda. Somos una empresa fundada en el 2011. A día de hoy estamos trabajando con más de 16.000 tiendas. Somos un equipo de 60 personas con más de 20 nacionalidades y tenemos oficinas en diferentes países, ¿vale? En concreto nosotros estamos en la de Berlín. La misión de nuestra empresa es hacer que las tiendas online sean capaces de entregar a sus clientes experiencias de compra personalizada donde quiera que estos estén. Estas son algunas referencias con las que estamos trabajando actualmente. En España, por ejemplo, trabajamos con Inercia, Casa Viva, Singularu, Miró, Bebitus, Vulebip. Vamos a hacer un poquito de balance de cómo está LeCommerce ahora mismo en España. El comercio el estónico sigue creciendo cada día más, ¿vale? Y es una de las razones por las cuales estamos aquí. Lo único que es un mercado realmente competitivo, ¿vale? Hay muchas tiendas que ofrecen productos muy similares a los nuestros, ¿vale? Además los visitantes son un Smart Consumer. ¿Qué quiere decir esto? Pues que miran diferentes tiendas, comprueban precios antes de finalmente tomar una decisión, ¿vale? ¿Esto qué hace? Pues que los ciclos de compra sean más largos, ¿vale? Nuestros visitantes requieren de más tiempo, de más visitas para comprarnos a nosotros y debido a esta competencia también tenemos un alto coste de adquisición de nuevos visitantes. ¿Vale? Importante destacar que LeCommerce es un sector cambiante, ¿vale? Tienes que estar a la última en cuanto a tecnología se refiere y los visitantes cada vez esperan mayores servicios, ¿vale? Tienen unas expectativas altas como por ejemplo envíos gratuitos, que la compra sea sencilla. Es por eso que nosotros ahora mismo queremos destacar la importancia de adaptarse a esta serie de cambios y necesidades de nuestros usuarios. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que sería el funnel de conversión tradicional, ¿vale? Nosotros a día de hoy vamos a traer una serie de tráfico a nuestra web, ¿vale? Vamos a dejarnos el dinero en campañas de PPC, vamos a hacer anuncios en Facebook para traer nuevos visitantes, aparte vamos a crear contenido que puede interesar a estos visitantes. Entonces, a día de hoy el 90% de las tiendas centra su presupuesto en lo que es la captación de nuevos clientes, ¿vale? En traer este tráfico a la web. Pero, ¿cuál es el problema con el que nos encontramos? Bueno, pues que después de haber hecho esa gran inversión en lo que sería traer nuevo tráfico, vemos que un pequeño número de esos visitantes finalmente acaba convirtiendo o acaba realizando una compra, ¿vale? Y si encima, aparte, hablamos de qué pasa en una versión móvil, bueno, pues la conversión cae a la mitad. Y en el caso de que no tengáis la web responsive, pues seguramente la conversión sea cero. Punto importante aquí, ¿qué pasa con este 3% de visitantes, ¿vale? Que finalmente hacen una compra. Y la pregunta que yo os pongo es, ¿sabemos quiénes son esos visitantes? ¿Sabemos de dónde vienen? ¿Sabemos qué les gustan? ¿Sabemos cuál es su comportamiento? ¿Vale? Hace poco leí un estudio de Xmetrics, ¿vale? Donde decían que fidelizar, es decir, conseguir que ese 3% nos haga una segunda compra sale mucho más barato, hasta 7 veces más barato que adquirir nuevos visitantes. ¿Ok? Ya no solo eso, sino que en el largo plazo, las empresas que invierten en fidelización, ¿vale? Tienen un 50% de beneficios más que aquellas que, como tal, no invierten en fidelización. ¿Vale? Es por eso que yo un poco os quiero preguntar, ¿vosotros ahora mismo estáis intentando averiguar qué les gusta a estos visitantes? Una cosa que tienes que tener claro es que actualmente dispones de esta información de comportamiento, ¿vale? Cada vez que una persona va a vuestra tienda, hace una compra, os está indicando qué productos le gustan, ¿vale? Además, os está indicando qué productos les va a gustar, ¿vale? Porque podéis predecir hasta cierto punto qué otros intereses tiene, ¿vale? Es aquí donde podemos utilizar la personalización, ¿vale? Para exceder estas expectativas que tienen nuestros visitantes. Y vuelvo a preguntar otra vez, ¿estáis haciendo algo para conseguir alargar la vida de vuestros visitantes? ¿Estáis creando campañas de email marketing para conseguir que haga una segunda compra? ¿Vale? Estos son los puntos un poco sobre los que vamos a tratar en este webinar, ¿vale? Sobre todo vamos a hablar de cómo la personalización nos puede ayudar a generar ventas, ¿vale? De ahí que el poder de la personalización, ¿vale? También cómo la personalización puede ser vista como estrategia a largo plazo, ¿vale? Y ya no solo eso, sino que se puede considerar como una ventaja competitiva o de diferenciación en comparativa con sus competidores, ¿vale? Vamos además a hablar de un modelo que se llama el ACRO, que lo que quiere decir es cómo podemos atraer, convertir visitantes, retener a estos clientes, ¿vale? Y luego cómo podemos ir optimizando este gasto que estamos haciendo en marketing, ¿vale? Y por último, cómo nuestros clientes tienen unas expectativas y cómo podemos conseguir superar esas expectativas para fidelizarlos. La agenda o los puntos que vamos a ir viendo, en primer lugar vamos a ver cuáles son las expectativas de los clientes, ¿vale? Necesitamos saber qué es lo que esperan de nosotros. Vamos a dar una solución a este problema, ¿vale? Que es la personalización y vamos a explicar cómo funciona. Y por último vamos a hablar del modelo ACRO, ¿vale? Y vamos a repasar estos cuatro conceptos que he comentado antes, que es atraer a visitantes a nuestra tienda, una vez estén allí, convertirlos, ¿vale? Una vez los hayamos convertido, vamos a intentar retenerlos, es decir, vamos a ver cómo podemos hacer para que esta gente nos haga una compra, una tercera o una cuarta compra, ¿vale? Y luego por último os vamos a dar una serie de ideas de cómo podéis optimizar estos puntos, ¿vale? Al fin y al cabo también tenemos que medir nuestras acciones y ver si finalmente tienen ese resultado que estábamos buscando. En primer lugar vamos a hablar de las expectativas de nuestros visitantes, ¿vale? Y por qué es importante que nos adaptemos a estos gustos. Hay un momento. ¿Vale? Los métodos de compra muchas veces pueden ser realmente complejos, ¿vale? Y os voy a poner una serie de imágenes o una serie de casos en los cuales hacen la compra para nuestros visitantes bastante complicado. Por ejemplo, si no tenemos una estructura de web adecuada, ¿vale? Y nos muestran las categorías claras. Segundo, por ejemplo, si tenemos un proceso de compra bastante largo, ¿vale? Luego también tenemos el inconveniente de que a veces las pasarelas de pagos no funcionan. O, por ejemplo, no tenemos métodos de pago suficiente, la información sobre, por ejemplo, los retornos no es claro, o incluso peor, no es sencillo encontrar los productos y no damos la información de qué tipo de productos estamos vendiendo. Incluso voy más allá. Si esta persona es una persona recurrente, que ya nos ha visitado, que nos ha conocido, no intentamos personalizar esa experiencia de compra. Otra de las cosas que quiero que tengáis en cuenta sobre los visitantes de hoy en día es que son visitantes multidispositivo, ¿vale? Tenemos muchísimos casos en que el visitante empieza a hacer la compra en su ordenador de trabajo, ve el producto, luego continúa viendo estos productos en el móvil cuando va de camino a casa y finalmente hace la compra en su ordenador de casa o incluso en la tablet mientras ve la tele, ¿vale? Más del 70% de los visitantes se mueve a través de diferentes dispositivos antes de finalmente realizar la compra. También es importante tener en cuenta que nuestros clientes, ¿vale? No piensan en canales, ¿vale? Ellos no dicen, bueno, este es el canal offline o este es el canal online, ¿vale? Es por eso que muchas veces nuestros visitantes van a hacer una búsqueda online, ¿vale? Y finalmente van a haceros la compra offline, ¿vale? Ya no solo eso, sino que además nuestros clientes, van a empezar a hacer el proceso de búsqueda online viendo cuáles son los precios para finalmente terminar la compra en la tienda física, ¿ok? Y también tenemos que tener en cuenta una tendencia cada día más a la alza que es la posibilidad de hacer un pedido online, ¿vale? Y permitir recoger dicho pedido en una tienda física, lo que hace mucho más fácil o mucho más conveniente esta compra online, ¿vale? ¿Qué problema nos encontramos ahora mismo? Que hay mucho desconocimiento en e-commerce sobre cómo funciona la personalización y cómo podemos utilizar esta personalización realmente para aumentar el valor de vida de un cliente y llegar a cumplir estas expectativas que puede tener, ¿vale? Hablando de personalización, un 43% de nuestros visitantes, ¿vale? Se ve influenciado por las recomendaciones que nosotros le hacemos, ¿vale? A la hora de tomar una decisión. Además de eso, nuestros visitantes, ¿vale? Un 43% de ellos espera recibir recomendaciones de producto en tiempo real, incluso promociones en tiempo real, ¿vale? Ahora veremos un par de ejemplos y además estos clientes buscan ser premiados por su fidelidad, ¿vale? Quieren recibir códigos de descuento personalizados basados en sus compras anteriores, ¿vale? Y esto tiene bastante sentido. Si yo te estoy comprando a ti normalmente, quiero que hasta cierto punto tú me premes, ¿vale? Y también hoy en este webinar vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Para incentivar esas conductas de compra. Y aquí lo que queríamos hacer es hablar un poquito de números, ¿vale? Queremos explicaros lo que hemos visto aquí en Nostro a través de un estudio que hicimos en el 2015. Es una comparativa de ratio de conversión, valor medio de compra y tasa media de carrito. Y lo que hicimos es comparar visitantes que se les trataba de una forma diferente utilizando la personalización, ¿vale? Contra visitantes que no se les ofrecía ningún tipo de personalización, ¿vale? Por ejemplo, de promedio en lo que es ratio de conversión hemos visto que había aumentado un 125%, ¿vale? Como podéis ver en general, para casi todas las verticales, este tipo de personalización influye positivamente. Hablemos un poco de la personalización, ¿vale? Entiendo que es un concepto con el que mucha gente puede ser que no esté femenilizado, ¿vale? No es problema, es algo que vamos a hablar hoy aquí. La primera pregunta es ¿cómo funciona la personalización? ¿Vale? La mejor forma que hemos pensado para explicar cómo funciona la personalización es ir a lo que serían los algoritmos de Nostro, mostrar cómo funcionan estos algoritmos, ¿vale? Esto sería cómo relacionamos, en este caso, diferentes tipos de productos, ¿vale? Lo que se puede hacer en este caso es ver qué tipos de productos se han comprado en conjunto, ver qué tipos de productos se han visto en conjunto, si después de ver un producto vio otro y después relacionarlos para intentar crear una experiencia de compra mucho más personalizada y acorde a mis gustos, ¿vale? Y aquí, en este punto, vamos a tomar un referente a nivel de personalización, ¿vale? Que es Amazon. Amazon ahora mismo tiene una tasa de conversión de un 18%, ¿vale? De hecho, si vamos un poco más allá y hablamos de cuál es la tasa de conversión de sus usuarios premium, ¿vale? Hemos visto que en algunos casos llega hasta el 70%, ¿vale? Es por eso que insistimos, es muy importante que esta serie de clientes recurrentes les intentemos tratar de forma diferente, ¿vale? Estoy seguro que más de uno habéis comprado en Amazon, ¿vale? Y seguro que habéis notado que dicha página web va cambiando en función a mis necesidades, ¿vale? O en función a mis gustos o en función a los productos que he estado viendo previamente, ¿vale? Por ejemplo, en este caso a Carmen se le muestran vestidos, ¿vale? Porque es una chica de una determinada edad y a Manuel, como tiene un bebé y ha estado hace poco viendo productos de bebés, la próxima vez que vuelva lo que hace Amazon, ¿vale? Es tener en cuenta lo que ha comprado y recomendarle productos relacionados a su última compra, ¿vale? ¿Qué hace Amazon? Bueno, Amazon analiza todos estos canales, ¿vale? Utiliza diferentes fuentes a través de las cuales se va moviendo su visitante para más tarde influenciar a su visitante con determinados tipos de recomendaciones, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, emails, una vez has hecho la compra te suele enviar un email preguntando si te interesan estos productos que otros clientes compraron o incluso a través de redes sociales con anuncios en Facebook. Punto importante, ¿cómo podemos exceder las expectativas de nuestros clientes? ¿Vale? Aquí vamos a hablar del modelo acro, ¿vale? Y de cómo esto nos puede permitir aumentar el lifetime value de nuestros visitantes, ¿vale? Vamos a ir además un poco más allá, os vamos a dar un par de ejemplos y os vamos a dar un par de tips sobre cómo podéis implementar esta personalización en vuestra tienda. El primer punto del modelo acro es atraer, ¿vale? Lo hemos visto antes en el panel de compra, lo que intentamos hacer es conseguir traer tráfico, en este caso relevante a nuestra web, ¿vale? Gente que esté interesada en los productos que nosotros estamos vendiendo. ¿Cómo podemos hacer esta cualificación de tráfico para atraer a nuestra web? Pues nosotros en este caso vamos a dar un ejemplo que está muy de moda, que es cómo podemos hacer anuncios en Facebook, ¿vale? ¿Qué tipo de campañas podemos hacer en Facebook para atraer nuevos visitantes? Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer es una segmentación teniendo en cuenta los intereses, ¿vale? Por ejemplo, si yo soy una tienda de yoga y quiero contactar a gente que esté interesada en esta disciplina, lo que haré será buscar grupos como, por ejemplo, I Love Yoga o Me Gusta el Yoga o Apasionados por el Yoga, ¿vale? Y ya no solo eso, sino que además en Facebook, incluso también con nosotros, tenemos la posibilidad de decirle a Facebook, oye, hemos tenido estas conversiones a nivel de web, ¿vale? Son gente de 20 a 30 años que se interesa por este tipo de cosas y que ha comprado esta serie de productos. Por favor, búscame públicos que sean similares, ¿vale? De hecho, una de las cosas que también hemos visto es que en promedio los anuncios automatizados, dinámicos de productos y con productos relevantes tienen un rendimiento de mejora de más de un 400% en comparación con anuncios estáticos, ¿vale? Esto tiene bastante sentido porque tenemos la posibilidad de mostrar muchos más productos, ¿vale? Y aquí os queríamos mostrar un ejemplo de uno de nuestros clientes que se llama Eton, que se dedica a vender, en este caso, camisas y productos para hombre, ¿vale? Y en este caso ellos lo que han hecho es mostrar campañas de bestsellers, ¿vale? De los productos más destacados. Y lo que han hecho es utilizar todos esos datos que generan de venta a sus visitantes para influenciar a otros nuevos, ¿vale? No solo eso, sino que además ellos tienen un público muy específico, ¿vale? Que son hombres de una determinada edad con un determinado poder adquisitivo, ¿vale? Como veis, las camisas que venden son de un precio elevado. Entonces, lo que han hecho con nosotros es utilizar todos estos datos para buscar públicos similares, ¿vale? Es decir, clientes similares. Una vez ya hemos traído este público que está interesado en nuestros productos, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer es convertirlos, ¿vale? O dicho de otra manera, lo siguiente que tenemos que hacer es convencerlos de que están en el lugar adecuado, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer? Pues, bueno, simplemente inspirarles con productos altamente relevantes, ¿vale? Y también, en este caso, si por nuestra vertical disponemos de esta posibilidad, ¿vale? Crear promociones específicas. Y también vamos a ver una serie de ejemplos con retargeting personalizado en Facebook para volver a contactar con ellos en el caso de que se vayan. Como podemos mostrarles productos personalizados en base a su navegación, ¿vale? Como además también para este tipo de promociones podemos utilizar diferentes pop-ups de comportamiento, ¿vale? Y como además podemos personalizar diferentes campañas de email. Lo que estaba explicando previamente es muy importante que vayamos desplegando recomendaciones de producto en base al comportamiento de los clientes, ¿vale? También es importante que intentemos fidelizar o hasta cierto punto familiarizar a estos visitantes que nos han visitado por primera vez a través de diferentes redes sociales, ¿vale? Por ejemplo, Facebook y lo que comentábamos antes, podemos utilizar diferentes pop-ups de comportamiento para premiar diferentes tipos de conductas, ¿vale? Por ejemplo, si un visitante llega a una determinada cantidad, ¿vale? Lo que podemos hacer es mostrarle un pop-up diciéndole, oye, has llegado a 40 euros. Si llegas a 60 euros, te damos un descuento, ¿vale? Y otro punto importante es intentar crear contenido personalizado en las campañas de email marketing, ¿vale? Ya no solo segmentar, que es necesario o es un obligatorio a día de hoy en e-commerce, sino también crear contenido personalizado en forma de productos, ¿vale? Como hemos hecho antes con Amazon, ahora vamos a hablar de otro gigante a nivel de lo que sería e-commerce en Europa, que es Zalando, ¿vale? Y vamos a centrarnos en lo que es su página principal, ¿vale? En este caso, como veis, yo ya he estado previamente en Zalando, he estado comprando, he estado viendo productos, ¿vale? ¿Y qué hace Zalando? Bueno, pues Zalando me muestra recomendaciones en base a mi navegación, ¿vale? Como veis, el estilo es bastante atractivo, llamativo. Ya no solo eso, sino que además va un paso más allá. Me habla de una forma más personal, más única, ¿vale? Incluso además esta web tiene un aprendizaje automático, ¿vale? Dependiendo de mi comportamiento, dependiendo de mis gustos, va a ir cambiando. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque va a conseguir retenerme la web, ¿vale? Me va a mostrar productos que son relevantes para mí. Otra forma que tenemos de retener a nuestros visitantes es dándoles opciones alternativas. ¿Vale? Vais a ver que muchísima gente entra directamente en vuestra web a través de lo que sería la página de producto, ¿vale? Habéis posicionado un determinado producto en Google, Google te lo posiciona, la gente clica y cae directamente en la página de producto. ¿Qué pasa? Que muchas veces con la información que podemos dar, por ejemplo, en Google Shopping, donde sea, no es información suficiente para que yo tome una decisión. Es aquí que es muy importante dominar lo que sería el crop selling y lab selling, ¿vale? En este caso tenemos el ejemplo de Eton, ¿vale? Ellos no solo nos muestran una serie de productos alternativos, ¿vale? En el caso de que el producto que estoy viendo no me interese, sino que además también intentan que me lleve un producto complementario, como puede ser la corbata. ¿Vale? Esto es muy interesante porque nos permite en eso no aumentar la conversión, ¿vale? Sino también aumentar el carrito medio. Y otro buen ejemplo de cómo podemos volver a convertir a estos visitantes, ¿vale? Es por ejemplo, Ulanca. Ulanca en este caso está haciendo campañas de retargeting personalizado en Facebook, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque tiene en cuenta mi comportamiento, tiene en cuenta cuáles son aquellos productos que he visto, ¿vale? Y además, no solo eso, sino que va optimizando dicha campaña. ¿Qué se traduce esto a nivel de negocio? Bueno, pues que vamos a tener un mejor retorno en esa campaña. Otro ejemplo aquí en España, por ejemplo, Singularu, ¿vale? En este caso, Singularu lo que está haciendo es darte un descuento para que realices tu primera compra. No solo eso, sino que además, en el caso de que no consigas la conversión, ellos aseguran de realizar una microconversión, ¿vale? Te piden tu email para luego más tarde poder volver a contactar contigo, ¿vale? Y enviarte, por ejemplo, promociones personalizadas. ¿Qué más cosas podemos hacer para conseguir que nuestros clientes no se vayan de nuestra tienda? Bueno, pues en el caso de que intenten abandonar un carrito, lo que podemos decirles, oye, te gustaría dejarnos el email y más tarde completar la compra, como hace en este caso Green Days. O aquí tenemos otro muy buen ejemplo, que es el de Ulanca, donde normalmente cuando quieren hacer un push, nueva colección, que eran campañas de hasta un 15% de descuento. Y como veis ahí, hay un temporizador, ¿vale? Intentan crear urgencia. De esta manera conseguimos convertir al cliente, ¿vale? Porque le estamos dando un aliciente y además estamos creando el sentido de urgencia. Es decir, si no haces la compra en estos 18 minutos, no vas a poder disfrutar del descuento, ¿vale? Y lo que estábamos hablando antes de cómo conseguimos una microconversión, conseguimos el email de la persona, luego le enviamos a newsletter, ¿vale? Es muy importante que también a nivel de newsletter podamos hablarle de tu actual visitante. Por ejemplo, en este caso Gold Discount, lo que están haciendo aquí es utilizar uno de los widgets de Nostro, ¿vale? Para mostrar contenido personalizado en base al comportamiento del visitante. Una vez ya hemos conseguido esa conversión, ¿vale? Es muy importante que consigamos retener a los visitantes, ¿vale? Y esto no quiere decir que cerremos la puerta y no los dejemos salir, ¿vale? Quiere decir que mantengamos una relación a largo plazo con ellos, ¿vale? Que no sea un hola y no me acuerdo, sino que sea de mes a mes, vayamos hablando y vayamos creando una relación con ellos, ¿vale? ¿Qué tipo de acciones podemos hacer para volver a contactar con estos visitantes, ¿vale? Podemos enviarles emails order follow up, ¿vale? También podemos enviar emails de carrito abandonado y también podemos enviar emails de Wimish, ¿vale? Y vamos a ver un par de ejemplos. Como he comentado antes, este tipo de campañas automatizadas es muy interesante porque nos permite, sin un gran esfuerzo, tener que volver a contactar con los visitantes, ¿vale? Dato importante, los emails personalizados de media tienen un click through rate de un 10%, ¿vale? Ya no solo eso, sino que incluso si personalizáis estos emails, ¿vale? Por ejemplo, con el nombre del visitante, vais a ver que la tasa de apertura va a aumentar bastante. Es importante que tenéis en cuenta una cosa, si queréis mejorar la conversión de vuestras campañas de email, ¿vale? No solo tenéis que centraos en esa métrica, sino que también tenéis que centraos en el resto de métricas, ¿vale? Como es, por ejemplo, en primer lugar, el relato de apertura, personaliza el asunto, intenta añadir el nombre del visitante. Después, el click through rate, es decir, la cantidad de clics, ¿vale? Intentemos mostrarle productos que sean de sus gustos, ¿vale? Y eso, si hacemos todo eso bien, finalmente vamos a ver que la conversión subirá. Un ejemplo de cómo podemos crear recurrencia con nuestros visitantes, ¿vale? En este caso es Vulevip, es una tienda de nutrición, ¿vale? Yo he hecho una compra y ¿qué hacen ellos? Bueno, hola David, hemos visto que hace poco hiciste una compra y nosotros, como expertos en nutrición, queremos hacerte una serie de recomendaciones relacionadas a tu pedido, ¿vale? Esto es muy interesante porque permite otra vez hacerle sugerencias al visitante, ¿vale? Además, no cualquier tipo de sugerencias, sino una serie de sugerencias personalizadas, ¿vale? Únicas para mí. ¿Qué otro tipo de cosas podemos hacer? Pues en este caso Melvin & Hamilton con emails de carrito abandonado, ¿vale? Nos permite hasta cierto punto retener a esa clientela que hasta cierto punto no estaba dispuesta a realizar la compra o no estaba 100% confiada. Y otro ejemplo de Melvin & Hamilton en este caso es un email de WeMission, ¿vale? Que lo que hacemos principalmente es que podemos detectar cuando un visitante no ha estado en nuestra web y podemos crear la oportunidad perfecta, ¿vale? Podemos hacer el primer punto de reengagement con ellos, ¿vale? Volver a contactarlos con un email, con recomendaciones para ellos, ¿vale? Diciéndoles, oye, hemos visto que hace tiempo no estás en la web, ¿vale? Aquí tenemos una serie de recomendaciones para ti. Y por último, optimizar, ¿vale? Este punto sería uno de los puntos más importantes porque evidentemente en los puntos anteriores hemos tomado una serie de medidas, ¿vale? Hemos intentado conseguir una serie de objetivos e en este punto es donde nos tenemos que plantear si realmente hemos cumplido esos objetivos, ¿vale? Es importante que toda acción que tomemos la midamos, ¿vale? Si no, al fin y al cabo, no vamos a saber si lo que estamos haciendo está funcionando o no, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer aquí? Bueno, principalmente podemos hacer un análisis de nuestros KPIs, ¿vale? Es decir, de los indicadores a nivel de negocio más importantes para nosotros. Cada tienda tiene sus propios KPIs, ¿vale? Algunos son más importantes en la conversión, para otros son más importantes en lo que sería el valor medio de carrito, ¿vale? Aparte de eso, si tenemos el tráfico suficiente, lo que podemos hacer es un test AB, ¿vale? Para ver cuál de las opciones funciona mejor. Y además también podemos utilizar herramientas internas de analítica, ¿vale? Incluso aquí también añadiría yo, podemos hacer un poquito de benchmark, ¿vale? Si somos una tienda que no tenemos suficiente tráfico, como por ejemplo Zalando, ¿vale? Lo que podemos hacer es ir a nuestros referentes de vertical y ver qué están haciendo ellos y tomar ideas de ellos, que no copiar. ¿Vale? Lo que estábamos comentando antes, ¿qué podemos hacer? Bueno, analiza tus KPIs, ve qué es importante para tu negocio en el día a día, en el medio y en el corto plazo y en el largo plazo también. Si tienes la posibilidad de hacerlo, haz pruebas test AB, ¿vale? Prueba diferentes versiones de una medida. Y en el caso de que no tengas tráfico suficiente, no es problema. Siempre puedes ver que están haciendo otras tiendas, mucho mayor que vosotros. Ellos tienen el tráfico, han estado comprobando que esa serie de cosas funcionan y podéis tomarlos como ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, Zalando. Y además, también sería interesante que utilizases herramientas de análisis interno o de reporte para ver cuál es el rendimiento de vuestra herramienta. Y aquí os quería mostrar el panel de control de Nostro, ¿vale? Donde podéis tener una visión general de qué está sucediendo en vuestra tienda a nivel de clientes online, a nivel de conversión, a nivel de tasa de carrito abandonado, que te pueden permitir generar hipótesis para luego tomar una serie de medidas. Y hacemos un poco resumen del modelo Acro, ¿vale? Principal, atraer tráfico a nuestra tienda, pero tráfico cualificado, ¿vale? Una de las formas que hemos visto que podemos hacerlo es con anuncios en Facebook, ¿vale? Y en este caso nos podemos aprovechar de todo el algoritmo social que tiene Facebook para ver cuáles son sus intereses, cuál es su localización geográfica y en base a ello, crearle campañas específicas para ellos, ¿vale? Al ser posible, con anuncios dinámicos. Además de traer este tráfico a la web, también es importante que una vez lleguen a nuestra web, los convirtamos, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, pues inspirarles con productos relevantes para ellos, ¿vale? Hemos visto que, por ejemplo, los anuncios de retargeting personalizados en Facebook son muy buenos para volver a hacer un re-engagement con ellos, mostrarles a aquellos productos que han visto y ayudarles en la toma de decisión, ¿vale? También es interesante que todos aquellos datos que van a ir generando a nivel de tienda los podamos utilizar para personalizar su experiencia de compra, ¿vale? Y hemos visto el caso de Zalando. Luego también podemos utilizar pop-ups de comportamiento. En este caso hemos visto el ejemplo de singular o como ellos utilizan un pop-up para recibir a nuevos visitantes, ¿vale? Y ya no solo eso, sino que incluso cuando consigamos microconversiones, es decir, consigamos que esa gente nos deje su email, siempre podemos enviarles campañas de email personalizados. Y aquí no acaba la cosa. Una vez hayamos conseguido esas conversiones, es decir, hayamos conseguido que la gente nos compre por primera vez, tenemos que trabajar en crear una relación con ellos, ¿vale? Es decir, retener esta clientela, conseguir maximizar el gasto que hemos hecho en marketing, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, pues principalmente podemos hacer diferentes campañas de email marketing con contenido personalizado. Bueno, nosotros lo que hemos visto hoy ha sido emails de order follow-up, ¿vale? Donde podemos hacer sugerencias relacionadas a la compra. Y hemos visto el ejemplo de Bulebip, como en base a mi compra anterior, me vuelven a recomendar una serie de productos que van bien con lo que he comprado, ¿vale? Y también podemos crear campañas de emails we miss you para volver a conectar con esos visitantes. Y hacemos un resumen de lo que hemos aprendido en este webinar, ¿vale? Hemos entendido qué es la personalización, ¿vale? Cómo la podemos aplicar a e-commerce, ¿vale? También hemos aprendido por qué es importante personalizar nuestra tienda y cómo esta personalización puede significar una ventaja competitiva para que tengamos éxito en nuestro negocio, ¿vale? Hemos visto el modelo Acro, que consiste en atraer, ¿vale? En convertir, en retener y más o menos optimizar nuestros resultados, ¿vale? Y cómo superar las expectativas de nuestros clientes, ¿vale? Cómo sorprendernos en cada una de estas visitas. Y ya por último, este sería nuestro lema aquí en Nostro. Queremos hacer que todas las tiendas sean capaces de entregar experiencias de compra personalizada, cualquiera que sea el lugar donde estén sus visitantes. Y llegados a este punto, simplemente os quería agradecer que hayáis asistido al webinar y estaré encantado de responder cualquier tipo de preguntas que tengáis sobre el modelo Acro o sobre cómo podéis utilizar nuestro en vuestra tienda o incluso si vosotros a día de hoy estáis utilizando algún tipo de estrategia que nos pueda ayudar al resto, también es bienvenido. Podéis utilizar el chat de GoToMeeting para escribir vuestras preguntas. Bueno, parece que ha quedado todo muy claro. Entonces, nada, si queréis nos despedimos hasta el próximo webinar y nada, muchísima suerte con vuestros negocios. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.